Tuvimos que... La sangre de demonio te azotaba por todo el cuarto Dime algo Sam, ¿por qué hiciste esto? Tú sabes por qué Sí Por Lilith La gran excusa ¿Pero por qué? Por venganza, ¿sí? Por supuesto ¿Venganza por qué? ¿Por mandarme al infierno? ¿Qué no has visto que volví vivo y sano? ¿Qué caso tiene? ¿Qué? ¿Qué te parece evitar el apocalipsis? Es mi trabajo, no el tuyo Los ángeles lo dijeron, ¿recuerdas? Dios me eligió a mí, Sam Así que tienes otra excusa fantástica Voy a preguntar otra vez ¿Estamos absolutamente seguros de que hacemos lo correcto? Bobby, tú viste lo que le pasaba allá abajo La sangre de demonio lo mata No, no es eso Nosotros ¿Qué? Lo siento Yo no puedo morderme la lengua Estamos matándolo Manteniéndolo encerrado ahí Esta estrategia no funciona Si Si no recibe lo que necesita Y pronto Sam no va a durar mucho No No le daré sangre de demonio No lo haré ¿Y si él muere? Así morirá como humano Yo sé por qué bebes esa sangre, Sam Solo déjame en paz Te hace sentir fuerte Invencible Un gran lobo malo en tierra de puerquitos No Te equivocas, Dean Es más que eso, ¿verdad? Es porque toda tu vida te sentiste diferente ¿No es cierto? Ya basta No, creo que te toqué una llaga No No diferente porque fueras un Niño solitario O por tu extraña familia Ya basta Porque eres un monstruo ¡Cierra la boca! ¡Ya! Solo Cállate Tú fuiste siempre Un monstruo Y solo te sientes bien Cuando estás chupando Más veneno Y más Maldad Daría mi vida por él en un segundo Pero no dejaré que se haga esto a sí mismo Lo puedo Creo que ya encontré mi línea No dejaré que mi hermano se vuelva un monstruo ¡Monstruo! Sam Eres un monstruo Dean No Y me he esforzado por fingir que somos hermanos Que tú no eras una de esas sucias cosas que causábamos Pero no somos de la misma especie No eres nada para mí No digas eso hermano No digas eso Dean No Dang No 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 Gracias.